¡Al mitro! ¡Al mitro! ¡Los huevos huevos! ¡L kilo, Seba! ¡Pien Groce, Booce! ¡Batea, doble! ¡Y combina! ¡Y combina! ¡Combíname, Seba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los! ¡No! ¡Vamos, vamos! Sebas, tío. Yonny es alguien muy buena. ¡En Men surf de kuerrín! ¡Ah, vàngo nulro, venga nulro! ¡Sebas, vamo! Tatavo convence aquí. ¡Tapagos! ¡Si, no! ¡No no! Rodilla derecha, Rodilla derecha, Yonny. ¡Mamituya! ¡Vamos, yonny! ¡Vamos! Yonny, no debes pensar. ¡Sebas! ¡Sebas! ¡No le dejes pensar! ¡Vamos! 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 ¡Sebas! ¡No te tires! ¡No te tires! ¡Chavo! ¡Vamos! ¡Buenas manos! ¡Ya! ¡Ya vas tú! ¡Ya vas tú! ¡Abre el huesco! ¡Abre el huesco! ¡Abre el huesco! ¡Abajo el huesco! ¡Ya rodillas! ¡Ya! 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 ¡A la espalda! ¡Y ooo! ¡Sigue! 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 ¡Está bien bueno! ¡Míralo! ¡Ya! 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 ¡Hacia adelante! ¡Sebas cuando patea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Otra, otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eva! ¡La mano primera y luego la pierna! ¡No se te sale! ¡No se te sale! ¡No se te sale! ¡No se te sale! ¡Eva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chop! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Ey! ¡Cuál es lo justo Pepe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Arriba! Vámonos, vázalos, válmonos, 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 válmonos. ¡Lleva la izquierda! ¡Rodilla izquierda! ¡Rodilla izquierda! ¡Rodilla! ¡Sigue! ¡Rodilla izquierda! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro selector! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rodilla ya! ¡Vamos! ¡Tencer y una tempa salto! ¡Nada, nada! ¡Por eso ya es buena! ¡Ya, ya! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ven, yo no! ¡Vengo, yo no! ¡Tengo que venga! ¡Vamos! ¡Es lo último! ¡V quite! ¡W вот a eso! ¡Nada, nada! ¡Otro! ¡Ale, eso ya es! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más aquí! ¡aaaaah! 1-2-1-2 1-2-1-2 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Lleva las manos! ¡Pasa adelante! ¡Jolny, Jolny, Jolny! ¡Pasa adelante por favor! ¡Pero, por favor! ¡Sup! ¡Ya lo que te gusta, Mario! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Somos! ¡Eh! ¡Vale, dale, dale! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, Jolny! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Jolny! ¡Jolny, Jolny, Jolny! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Y ahora es el último, ya! ¡Nada, nada, nada! ¡Mateo, Mateo! ¡El último, ya! ¡No! ¡Que se acaba! ¡Todo! ¡Hop! ¡Ya! ¡Hola, Mateo! ¡Eh! ¡Golny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Sigue... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!